El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda a los padres de familia acompañar a los menores de 12 años. Bienvenidos al informativo Tamesis TV, a continuación los titulares de algunas de las noticias más importantes de esta semana en nuestro municipio y la región. Aquí les contamos cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno municipal para la salida de los menores de edad. Ya está activo el equipo de reacción inmediata para la prevención del COVID-19. Así están viviendo las clases de los colegios y las universidades de los Tamesinos. Las juntas de acción comunal trabajan para ayudar a las familias más necesitadas durante esta contingencia. Gracias al apoyo de diversas entidades, familias más vulnerables del municipio reciben ayuda para sobrellevar el aislamiento preventivo. Jornada de vacunación de la zona urbana se realizará de acuerdo al pico y cédula. Conmemoración de los 103 años de la aparición de la Virgen de Fátima. Continúan los retos para las instituciones educativas del municipio de Támesis. Se entregarán los subsidios de adulto mayor del mes de mayo. Por cuarta vez consecutiva, Colombia es ganador del evento más importante a nivel mundial de avistamiento de aves, The Global Big Day. Somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis. Támesis TV, contando lo que somos. El municipio de Támesis también acogió en su decreto la opción de que los menores de edad podrán salir tres veces a la semana por un tiempo de 30 minutos. Los menores de edad podrán salir a realizar actividades físicas y de ejercicio al aire libre en compañía de un mayor de edad. Media hora al día, los días lunes, miércoles y jueves. Esto es lo que piensan algunos de los padres de familia. A mí la verdad me parece una muy buena opción porque hay que tener en cuenta que si para uno como adulto es muy difícil soportar el encierro, pues mucho más lo es para un niño que les cambió absolutamente todo en la vida. Entonces que los vayan dejando salir esos pequeños momentos me parece muy bien. Se pueden esparcir, se les puede inculcar que caminen, hacer ejercicio y pues muchas otras cosas. Me parece muy bueno porque los niños llevan demasiado tiempo ya en sus casas. Y ellos necesitan también del aire libre, necesitan divertirse un poquitico. Mi hijo era uno que ya se estaba estresando acá en la casa, estaba desde el 14 de marzo acá y ya me decía que él quería como salir. Entonces me parece muy bueno porque los niños ahí van a tener su espacio para disimular un poquito ese problema que tenemos. Y pues sí, me parece perfecto. Sé que hay que hacerlo con mucho cuidado, acatar todas las recomendaciones, pero me parece muy bueno que nos brinden esa oportunidad de sacar los niños. Parece que ese espacio los niños lo requerían ya. Es una octava semana de los niños en casa y ellos son energía y vitalidad por su propia naturaleza y necesitan salir, necesitan moverse, necesitan recibir sol. Obviamente que hay que seguir teniendo todas las medidas, todo el autocuidado porque esto es un tema que no se acaba tan fácil y que así no tengamos casos. Yo pienso que hay que seguir muy cuidadosos, sin embargo, los niños necesitan ese espacio. Estas son las restricciones que deberán tener en cuenta los padres o acudientes a la hora de salir con los menores de edad. El decreto es preciso y muy claro en el numeral 30, donde dice que los niños, niñas y adolescentes pueden salir a hacer actividades físicas y recreativas al aire libre en compañía de un adulto responsable. Son tres días a la semana, lunes, miércoles y jueves. En unos horarios muy flexibles, los niños de 6 años hasta los 11 años saldrán de 8 de la mañana hasta las 12 del día y adolescentes de 12 años hasta 17 años de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Siempre acompañados de su adulto responsable, con las medidas de bioseguridad como es el tapabocas, cuando lleguen a la casa a hacer el lavado, la infectación. Y es algo muy importante también, no queremos ver niños ni adolescentes en establecimientos públicos, en locales de comercio, porque el decreto dice que es solo para hacer actividades físicas y ejercicios físicos al aire libre, en bicicleta, caminando, haciendo ejercicio, entonces esto es muy importante. Es importante cuidar a nuestros niños, por eso no olvidemos el uso de tapabocas y todas las medidas de bioseguridad recomendadas por nuestro gobierno municipal y nacional. Ya están listas las profesionales del área de la salud, que harán parte del grupo de reacción inmediata, que continuará con actividades de prevención del COVID-19 en el municipio. Recursos financiados por la seccional de salud de Antioquia para la contratación de profesionales en el área de la salud y la dotación de equipos de bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19. La destinación es específica, es un 80% de los recursos para el equipo profesional y la gestión de la dirección local de salud y 20% para la dotación de este equipo y una donación que haremos de manera muy juiciosa también al personal de salud de la Casa de la Salud. Grupo de profesionales que realizará una búsqueda comunitaria de ciudadanos que posiblemente sean susceptibles al coronavirus. Pronto en la vida nosotros es ir a buscar a las personas, a comunidades, en el centro carcelario, en las veredas, en corregimientos. ¿Para qué? Para que las tomas de muestras, que es importante decirlo, que en el municipio hemos realizado dos muestras, dos tomas de muestras, afortunadamente han salido negativas, pero queremos que esta cantidad de tomas se incremente. Necesitamos buscar más personas para que tengamos la certeza y tranquilidad de que realmente en el municipio no tenemos casos positivos de COVID-19. Este equipo está conformado por dos enfermeras profesionales, una auxiliar de enfermería y una psicóloga. La idea principal de nosotros es hacer un acompañamiento y un apoyo inmenso en cuanto a la educación, a la prevención de todo lo que genera alrededor del tema del COVID-19. Queremos que la comunidad se sienta acompañada, que sienta que tiene un equipo que los va a apoyar, que va a estar pendiente y que va a saber cómo reaccionar en caso de que en el municipio se llegue a presentar un evento. Su principal objetivo es la ejecución del plan de acción del COVID-19 y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, atendiendo las observaciones que dicta la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para la atención de esta emergencia sanitaria. La virtualidad se ha convertido en la mano amiga de la educación en esta pandemia. Es por eso que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas han tenido que adoptar esta forma de estudio. Aquí les contamos cómo la están viviendo algunos tamecinos. Los estudiantes de las instituciones educativas de la zona urbana del municipio están viviendo sus clases virtuales de la mejor manera, aunque igual anhelan volver pronto a los colegios a las clases presenciales. Bueno, los estudios pues aquí desde mi casa los he intentado llevar siempre pues como en el orden, intentando sacar como el máximo provecho de todo lo que nos han puesto y aunque uno a veces también como que se estresa y es como, ay no, ¿qué hago? Pero en realidad nos dan mucho tiempo para la entrega, entonces es como más que todo de organización y de ser responsable con los estudios. Las guías de estudio que nos han estado mandando durante este tiempo, pues yo he dicho que y creo que han sido pues muy buenas, porque yo veo que hay ese esfuerzo por parte de los profesores por hacernos llegar estas actividades a nuestra casa por medio del internet. Yo aquí desde mi casa pues he visto que todo lo que he hecho ha sido pues muy bueno y he aprendido también muchas cosas, aunque no esté pues presente en el colegio. Una estudiante del SENA, sede La Pintada, nos contó qué tal le parecen estas clases y cómo las está viviendo ella. Bueno, el SENA nos está dando la facilidad de mandar los correos o los trabajos por medio de WhatsApp, ellos están muy pendientes de si nosotros sí tenemos la facilidad de hacer los correos y todo eso. Hay compañeros que por ejemplo viven en vereda, entonces ellos les escriben a los instructores y les dicen, es que tengo este dilema, entonces si me da más plazo, ellos dan más plazo, cada rato están preguntando si uno sí tiene la facilidad. A Tamesis alcanzaron a desplazarse algunos estudiantes que estaban en la ciudad de Medellín, así fue como ellos vivieron sus clases virtuales en el primer mes de la pandemia. Yo alcancé a regresar hace como un mes y medio, justo un día antes de que cerraron la frontera, porque la universidad, desde Bogotá, la rectora nos envió un correo que se cancelaron absolutamente todas las fases presenciales, entonces yo como no tenía nada que hacer en Medellín, me desplacé acá en el municipio donde están mis padres. Ahí la universidad por una semana estuvo como calladita, pero empezaron a enviar correos a todos los profesores y mostrando las estrategias cómo iban a realizar sus clases. Los métodos de evaluación los cambiaron, por ejemplo, algunos profesores hacían evaluaciones por medio de llamadas, trabajos virtuales, las clases, hay unos estudiantes que no tenían acceso, entonces los profesores buscaron como otras medidas para poder darnos todos los temas que faltaban, porque faltaba solo poco, porque nos quedamos como 15 días de clases y ya 15 días de semanas de evaluaciones. Sabemos que todos anhelan volver pronto a sus clases presenciales, pero los invitamos a sacarle provecho a esta situación para que aprendan todos juntos en familia. La cuarentena se sigue alargando cada vez más y las personas de algunas veredas continúan pasando necesidades, es por eso que los diferentes líderes de las juntas de acción comunal han decidido apoyar y ayudar a su comunidad. En la vereda La Mesa se llevó a cabo la segunda entrega de ayudas por parte de su presidente de la Junta de Acción Comunal y sus aliados. Es la segunda vez que hacemos una entrega de ayudas humanitarias consistentes en pequeños mercados, muy valiosos de todas maneras, por ser pequeños no quiere decir que no sean valiosos y como le dije es la segunda vez y los aliados en este momento fueron mis dos hijos mayores y sus compañeros de trabajo en las empresas donde ellos trabajan en Medellín y una persona de la vereda que amablemente me colaboró. Esta vez recibí dos tandas de 485 mitos cada una, entonces haremos dos entregas, una en este momento y otra dentro de un mes, no necesariamente repiten, pero afortunadamente en esta vereda las personas o las familias más vulnerables no son muchas y eso le da un cierto margen de maniobra. La Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Palermo en conjunto con la Junta de Acueducto cubrieron el 100% de las facturas de algunas familias que tenían el pago retrasado en esta cuarentena. Nos pusimos de acuerdo la Junta de Acueducto y la Junta de Acción Comunal, en qué sentido, de que la Junta de Acueducto no estaba recolectando dinero, la cantidad suficiente para ellos también sostener el acueducto. Entonces, desde la Junta de Acción Comunal yo tomé la iniciativa de beneficiar a algunas familias socias de la Junta para darles un aporte. Entonces, la Junta de Acueducto seleccionó unos grupos familiares que estaban retrasadas en los pagos y ellos donaron el 30%, entonces la Junta de Acción Comunal asumió el costo del 70%. Te explico, una familia de 20 mil pesos, la Junta de Acueducto daba 6 y la Junta de Acción Comunal daba 14. Ya estamos con las familias, ya las seleccionamos, ya se hicieron los pagos, ya no falta sino informarles a las familias, pero realmente la selección se hizo desde el acueducto y la por retraso y de la Junta de Acción Comunal por ser socios. Afortunadamente, en Corozal han sido más las personas que han ayudado que las personas que han necesitado realmente en esta cuarentena. La presidenta de la Junta de Acción Comunal nos cuenta más sobre las ayudas que han tenido entre ellos en esta contingencia. Corozal es una vereda que se destaca por la solidaridad entre ellos mismos. Allá, pues cuando una persona está necesitada, el vecino o dos o tres se reúnen y le colaboran. Pero en beneficiarios con el gobierno salieron como seis personas, entonces la administración municipal en la cabeza de Fernando Escobar ha ido coordinando conmigo las ayudas, verificando si las personas que salieron en el listado realmente requieren esa ayuda, pues porque algunos salieron y tenían familias en acción o eran beneficiarios del adulto mayor, entonces descartamos esas personas porque hay otras más necesitadas. Realmente en la vereda seis personas reciben la ayuda, gracias a Dios, es muy buena ayuda porque es un mercado realmente muy cariñosito y la vereda a su vez ha ido colaborándole al municipio en las coletas que han hecho para repartir a los más necesitados. Desde la administración municipal se continúa trabajando para poder seguir ayudando a las familias que más lo necesitan durante esta contingencia con la entrega de ayudas que llegan por parte de diversas entidades. Son varias las ayudas que se entregan por parte de la administración municipal, gracias a las entidades que se han vinculado para ayudar a la población más vulnerable del municipio durante esta contingencia del COVID-19. Antioquia Presente es una corporación que viene acompañando al municipio, esta es la segunda entrega que ellos hacen a través de la gerencia de Maná y esta vez bajo la gestión de la fundación Aurelio Llano, ellos querían también colaborar con el municipio y pues llegaron unas ayudas que se están entregando con destinatarios que se seleccionaron de la base de datos, ellos nos mandaron las ayudas pero además nos dijeron a quién debían ser dirigidas. Son unos mercados muy generosos y que recibimos con mucha gratitud porque ayudan en este momento en el que la contingencia pues tiene a nuestra población tan vulnerable. El Nacional de Gestión del Riesgo nos ayuda también con destinatarios específicos, es para adultos mayores de 70 años y nos traen unos mercados, 197 mercados que llegan y se entregan a las personas que también nos traen en la base de datos que nos llega de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y se están entregando en este momento en algunas de las veredas y en la zona urbana del municipio. Para doña Olivia y don Arcadio estas ayudas son una bendición porque les ayuda a sobrellevar esta situación que no ha sido fácil. Y mi Dios les pague por la ayuda que los están ayudando en esta pandemia y que la mucha, mucha colaboración y mi Dios les pague que es que hay mucha gente que está más o menos falla de recurso, entonces por esta ayuda estamos saliendo adelante. Desde la Administración Municipal se despliega un grupo de apoyo y logística que trabaja día a día para desplazarse a diversos lugares de la zona urbana y veredas. Con el propósito entregar los paquetes alimentarios a las personas que más lo necesitan en esta contingencia del COVID-19. Siguiendo los protocolos establecidos para la prevención del COVID-19, desde la Casa de la Salud se continúa aplicando el esquema de vacunación establecido por el Ministerio de Salud. Los pacientes que llegan al área de vacunación de la Casa de la Salud deben realizar el protocolo de bioseguridad ya establecido para poder recibir la atención. A la llegada de este COVID-19 todos tenemos que manejar protocolos de seguridad, tanto nosotros como las personas. Las personas que llegan al área de vacunación se les hace desinfección de manos y deben de usar tapabocas. Siempre la persona que no traiga tapabocas no será atendida en el hospital. ¿Por qué es importante que los ciudadanos tengan completo el esquema de vacunación? ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas dan protección y dan defensas. Necesitamos que toda la población esté cubierta con el esquema de vacunación. Los niños a los dos, a los cuatro, a los seis meses, un año, 18 meses, cinco años, las niñas de nueve años, que tengan todo su esquema de vacunación porque las vacunas no nos van a enfermar, antes nos van a defender de todas las virus o bacterias que vienen y llegan a nosotros. Presten mucha atención. Este es el esquema de vacunación que se está aplicando en la Casa de la Salud. En este momento estamos colocando el esquema de vacunación normal del Ministerio de la Protección Social para los niños menores de cinco años que les falten esquemas de vacunación. Para los niños de cinco años la vacuna del refuerzo se les está colocando, las niñas de nueve años la vacunita del papiloma y para la población adulta mayor de 60 años estamos colocando la vacuna de influenza. Para los niños de seis meses a 23 meses también se está iniciando con la jornada de vacunación para la influenza. La influenza son las gripas que se complican con neumonías, bronconeumonías, infecciones respiratorias. Esa vacunita les va a proteger todas esas infecciones. Es muy importante que los ciudadanos recuerden que la jornada de vacunación en la zona urbana se realizará de acuerdo al pico y cédula y los horarios son de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde. Vamos a una pausa para unos mensajes institucionales y en instante regresamos con más información. Aprovechen este momento para ir y lavarse las manos. Estamos viviendo momentos muy duros a nivel mundial. No nos podemos dar las manos. Pero estamos más juntos y unidos que nunca. Mantener la distancia hoy es la única forma de estar juntos mañana. Juntos andremos adelante. Quédate en casa. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros. Se conmemoran 103 años de la aparición de la Virgen de Fátima y la Parroquia San Antonio de Padua conmemoró esta fecha con todas sus advocaciones en el Parque Caldas. Esta aparición sucedió en el año 1917, la cual tiene un gran significado para la Iglesia Católica por su historia y el mensaje que ésta dio. Esta aparición se dio en el año de 1917. Hoy estamos cumpliendo 103 años donde la Virgen se le aparece a Francisco, a Jacinta y a Lucía con un mensaje muy especial y ese mensaje es rezar el rosario pidiendo a Dios por la conversión de los pecadores. Y es a partir de ahí donde empezamos con ese bello canto del Ave María. Para el párroco Rubén Darío Valencia, esta es una gran ocasión para pedir por la salvación del COVID-19. Hemos querido celebrar esta fiesta precisamente con este homenaje. Es un homenaje sencillo, pero es un homenaje muy significativo porque le estamos pidiendo a ella que así como salvó al Papa Juan Pablo II del atentado, así también nos salve a nosotros de esta pandemia. Que bajo su manto maternal nosotros nos veamos libres de esta pandemia que tanto mal está haciendo en el mundo actual. La Policía Nacional también hizo parte de esta celebración acompañando a la comunidad. Bueno, la Policía Nacional acompaña hoy a la parroca San Antonio de Padua en esta bonita actividad que son todas las abocaciones las cuales están expuestas en nuestro parque, ¿cierto? Tenemos a la Virgen del Carmen, tenemos a la Virgen de Guadalupe, tenemos a María Auxiliadora, en fin. Y la idea es que nuestra comunidad en el parque, en el día de hoy, las pueda mirar, les pueda pedir en esta contingencia sanitaria, ¿cierto? Estas abocaciones se tuvieron debidamente separadas en el Parque Caldas para evitar la acumulación de las personas. La institución educativa San Antonio de Padua llevó a cabo la segunda entrega de talleres físicos a los estudiantes de la zona rural del municipio. Más de 200 estudiantes de la institución educativa San Antonio de Padua se están viendo beneficiados con la entrega física de sus trabajos en casa. Muy grande pienso yo, inesperado, pero hemos estado intentando que las cosas se realicen de la mejor manera. Tenemos más de 200 niños y adolescentes que no tienen posibilidad de trabajar en la virtualidad. Buen número de ellos en el pueblo, otro número de ellos en las veredas, distantes. Podemos hablar de Nudillales, de la Florida, del Encanto de Río Frío, de San Luis. Entonces, hemos hecho un esfuerzo como institución importante. Hemos impreso todas las actividades que los profesores muy juiciosamente han preparado. Y con un gesto de mucha humanidad, diría yo, lo hemos llevado a la casa de los chicos. Hemos estado llevando todo ese material a cada uno de ellos. Ya hicimos una primera entrega hace unos 15 días. Y Dios mediante mañana iniciamos una segunda entrega con el resto de áreas que no se habían entregado aún. Y ellos están muy juiciosamente trabajando. Este fue el mensaje que les dejó el coordinador Orlando Zapata para que los estudiantes sigan juiciosos con sus clases de esta manera. En estos días enviábamos un video institucional para que los chicos, pues lo primero es que entiendan que ahora lo fundamental es la vida, lo fundamental es el autocuidado, lo fundamental es aprovechar toda esta coyuntura para fortalecernos como familia, como institución, como comunidad. Pero también no descuidar todo ese proceso académico, no descuidar el conocimiento. Hay que saber que estamos, hemos acercado la escuela a la casa como lo ha expresado la Secretaría de Educación del Departamento. Y debemos ser juiciosos con todo ese proceso, sea en la virtualidad, sea en la parte física, para que los procesos no se estanquen. Y obviamente siempre tenemos la esperanza de que podamos llegar nuevamente a reunirnos, así sea, en unas condiciones muy particulares. Alrededor de 5.000 copias fueron entregadas este viernes 15 de mayo a los estudiantes que viven en la ruralidad de nuestro municipio. Grandes retos le siguen llegando a la educación de nuestro país. Para los beneficiarios del programa del adulto mayor que tenían dudas sobre el pago de este subsidio, en esta nota les aclaramos dicha situación. Anteriormente se pagaron los meses de marzo y abril, en los que además se dio un incentivo de 80.000 pesos más a los beneficiarios de este programa. El tema del adulto mayor estuvimos pagando los meses correspondientes, abril, perdón, marzo-abril, ¿cierto? Fueron dos meses donde en el mes de marzo se entregó un incentivo de 80.000 pesos y en abril se entregó un valor de 160.000 pesos. 80.000 que obviamente les viene siempre a los adultos mayores y el gobierno les dio un incentivo de 80.000 pesos más. Se aclara que en el mes de mayo sí se pagará el subsidio y próximamente se harán las fechas para realizar el cobro de este. La gente tiene duda y es que cree que no va a llegar el subsidio de este mes. Esa adición que se les dio no corresponde al mes de mayo. Estamos pendientes por fechas destinadas para el pago de este mes, ¿cierto? Está pendiente para que la gente sepa, entienda que sí va a haber pago y que próximamente se les está dando las fechas. Recuerden que quienes no han realizado el cobro del mes anterior deben realizarlo lo antes posible, ya que más de dos meses no son acumulables. En el momento por la contingencia que se está teniendo y las dificultades que se ha tenido, ese pago le acumula a los otros pagos que vienen, ¿cierto? Que si no se puede dejar pasar por ahí dos, tres pagos, porque ahí sí eso da derecho de pérdida de subsidio. Y es muy importante que la gente entienda que cuando no cumplen los requisitos, como ir por su nómina, por su pago, se pierde el subsidio. Recuerde que el único punto autorizado para este cobro es la oficina principal de Ghana. Colombia es por cuarta vez consecutiva campeón mundial en el Global Big Day, registrando 1.440 especies de aves. Este año los tamecinos pajarearon desde sus casas, balcones y fincas siguiendo los protocolos de bioseguridad y registrando un gran número de aves. Colombia, por cuarta vez consecutiva, es campeón mundial del avistamiento de aves. Por cuarto año Colombia ha sido otra vez de nuevo campeón, realizando el avistamiento con 1.400 aves, especies avistadas en diferentes departamentos y municipios de Colombia. Y tenemos la dicha que Antioquia fue uno de los líderes este año también, quedando en el primer puesto, avistando 511 especies como tal. El municipio de Támesis ha quedado en el top 100 de los municipios de Antioquia, ocupando el puesto 19. Tenemos una gran felicitación a todos los tamecinos, porque hemos quedado en el top 100 de los 100 municipios de Antioquia, quedamos en el puesto 19, realizando un avistamiento con la cabaña ecológica con 76 especies. Para doña Ángela, quien es una apasionada por las aves, es un gran orgullo ocupar el puesto 19 en Antioquia en avistamiento de aves. He quedado en el top antioqueño, en el número 19, con el avistamiento de aves para el Global Big Day. Colombia, un país con un gran potencial en turismo de naturaleza, ganador por cuarta vez consecutiva del evento más importante de avistamiento de aves a nivel mundial, The Global Big Day. Hoy en la sección Psicoactívate, nuestra psicóloga invitada nos hablará sobre el uso saludable del tiempo en la temporada escolar de los hijos en casa. Psicoactívate Hola, bienvenidos a Psicoactívate. El tema que vamos a tratar hoy es el uso saludable del tiempo en esta temporada escolar de nuestros hijos en casa. Hay varios aspectos importantes a tener en cuenta. Sabemos que los niños en muchos casos están a través de la virtualidad, u otros niños y niñas están a través y jóvenes de lo que son talleres y responder una cantidad de asuntos que se les están enviando a casa. El tema es que están en casa y que van a seguir en casa un buen tiempo. Hemos hablado de cómo hacerlo saludablemente desde el juego, desde la recreación, desde la creatividad. Ahora es desde el estudio. Y el estudio, uno de los aspectos importantes es la disciplina. Esto es una situación nueva tanto para profesores, padres de familia como para nuestros hijos. No se pensaba que íbamos a hacer uno, dos o quién sabe cuántos meses desde la casa. Entonces eso genera una inestabilidad en muchos aspectos en todos los entes que tienen que participar en esto. La disciplina, porque es otro tipo de disciplina diferente al de ir a la escuela, estar con sus compañeros. Entonces aquí la disciplina sí es muy importante porque es otra cosa en cuanto se levantan y el tiempo que van a utilizar para sus talleres y las respuestas de ello. Otro, el acompañamiento. Es fundamental el acompañamiento de ustedes como padres de familia en la medida en que miren y cómo puedan resolver sus dudas. Mantengan siempre un diccionario al lado. Los talleres a veces tienen mensajes o digamos un lenguaje muy técnico y muchas veces los niños de pronto no tienen el conocimiento. El diccionario también es fundamental. Dar ejemplo. Si queremos que los niños tengan disciplina, que estudien y sean juiciosos, es muy importante que nosotros como papás demos ese ejemplo también con ellos. También se les recalca mucho que se les dé unos tiempos y unos espacios, como hemos dicho siempre, para el juego. O sea, que no sea todo un tiempo de corrido con el estudio, sino que hayan unos intervalos también de juego, de recreación, para que ellos aireen, para que ellos también oxigenen y para que puedan resolver mucho mejor esta situación que es nueva para todos. Bien, hemos llegado al final de Psicoactívate. Esperamos vernos en una próxima emisión con notas de su interés. Hoy en la sección de salud hablaremos sobre los protocolos de limpieza y desinfección en el hogar en época de pandemia. Salud en Tamesis TV Estamos en la sección de salud y vamos a hablar de los protocolos de limpieza y desinfección en el hogar en esta época de pandemia de coronavirus. Es muy importante recordar que poco a poco retomamos la normalidad de nuestras vidas. La mayoría de las personas se están yendo a sus lugares de trabajo. Es importante recordar que debemos conservar unos protocolos al ingresar nuevamente a nuestro hogar. Sobre todo si con ellos convivimos con niños y adultos mayores. Recordar que debemos en la puerta de la casa dejar los zapatos. Al ingresar a nuestro hogar debemos dejar, retirarnos los zapatos, entrar en medias y lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos. El ideal es que en casa establezcamos un lugar para la desinfección, sea el patio o el baño de la casa, retirarnos la ropa con la que salimos a la calle y dejarla para hacer un buen proceso de lavado. Idealmente debemos bañarnos luego de llegar a la casa. Hacernos un buen baño, recuerden que el coronavirus se ataca con agua y jabón. Es la principal herramienta para que el virus desaparezca. Esta como la primera recomendación. La segunda, recuerden que hay que desinfectar todos los productos que ingresen de la calle. Cuando vamos a mercar, si pedimos un domicilio, todos esos productos deben ser desinfectados cuando ingresen a nuestro hogar. ¿Cómo vamos a hacer la desinfección? Con el hipoclorito normal que manejamos en la casa. ¿Cuál hipoclorito? El que compramos en el mercado, que normalmente viene a 5.25%. ¿Cómo lo vamos a preparar? Por un litro de agua, le vamos a echar cuatro cucharaditas soperas a ese litro de agua y con esa solución vamos a limpiar. Vamos a echar en un atomizador y vamos a desinfectar todas las bolsas. Vamos a desinfectar los paquetes de lácteos, de embutidos, todo antes de meterlo a la nevera. Vamos a desinfectar la losa, los vasos, todos los implementos de la cocina también se van a desinfectar con esta solución. Es muy importante porque así cortamos la cadena de transmisión. Recuerden que el coronavirus se pega en todas las superficies. Entonces a través de las manos es donde vamos a llevar el virus a nuestra casa. El virus ingresa solo por boca, nariz y por ojos. Entonces a través de las manos lo ingresamos. Si tocamos piel, si tocamos superficies, allí lo ponemos y cualquier otra persona que toque esa superficie va a transportar el virus hacia otra parte. Entonces por eso es muy importante la limpieza y la desinfección que hagamos de todos los productos en nuestro hogar. En nuestra sección Por un Tamesis Mejor, veremos cómo a través de la música se logró llevar felicidad a los hogares tamecinos en medio de esta contingencia, dando una gran serenata a las madres que disfrutaron de esa gran música desde sus ventanas. Este primer recorrido se realizó por las calles del barrio Santa Ana, donde las madres se mostraron muy agradecidas y conmovidas con este regalo en este mes. Me parece que tanto la Policía Nacional como la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde Juan Martín Vázquez, en Capiel, y de la primera dama, Dana Arango, están haciendo una labor muy bonita, muy gratificante en todas las comunidades de nuestro municipio. Creo que es un homenaje muy bonito que nos hacen a todas las madres, ya que es un momento especial para cada una de nosotros. Maravilloso, es un detalle muy especial de la alcaldía municipal, de nuestro alcalde, la primera dama, de tenernos en cuenta, especialmente en estas fechas, a pesar de toda esta situación por la que estamos pasando, de confinamiento, y tenernos en cuenta para cada detalle espectacular. Que el señor me los bendiga, muchísimas gracias a todos. Muy bonito, muy especial, que Dios los bendiga siempre, que Dios los bendiga a todos uno por uno, que Dios les pague. Pues de todas maneras, muchas gracias a la Administración Municipal por esta serenata tan bonita, a todas las madres de acá del sector de Santa Ana, y en especial a la Alta de la Quinta. Pues es un honor, una alegría, nos sorprendió mucho. Realmente es maravilloso, es algo muy acogedor en esta fecha, para todas las mamás. Les doy las gracias a la Administración Municipal, a Gestión Social, al señor párroco, a la Policía Nacional. Me parece muy bueno que en el Día de las Madres, que nos tengan en cuenta, sobre todo nosotros que somos madres luchadoras. Para Mabel Montoya, cantante de la agrupación que acompañó esta serenata, es una gran oportunidad para llevar un mensaje de amor a las madres tamecinas. Es la oportunidad para llegarle a las personas hasta sus casas, en este caso a las madres, y es como llevar ese mensaje tan bonito de amor, de compañía, de unión en tiempos difíciles. Entonces nos quisimos vincular a esa actividad, porque nos pareció una idea supremamente bonita, y más que, pues digamos que es como la primera vez que vivimos una situación tan complicada, entonces hacer esto para disipar un poquito ese tipo de sentimientos de frustración, de soledad, es demasiado bonito y gratificante. Estas serenatas se continuarán realizando los viernes de este mes, en los corregimientos del municipio y en todos los sectores de la zona urbana. De esta manera hemos llegado al final del informativo Támesis TV. Recuerden que cada que vayan a salir de sus hogares deben usar el tapabocas y también deben lavar sus manos frecuentemente, porque de esta manera tú me cuidas, yo te cuido. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto. Támesis TV ¡Suscríbete al canal!